Álvaro, ¿me puedes confirmar, por favor, que se escucha bien? Perfecto. Buenas tardes. Vale, pues entonces empezamos. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por estar aquí, tanto a los que se han molestado en venir de manera presencial, como a todos aquellos que os habéis conectado online. Bienvenidos a la sesión informativa de nuestro Máster en Economía. Hola, esta tarde tenemos con nosotros a nuestro director Gonzalo Melián, el director del Máster Juan Ramón Rayo. También tenemos online a nuestro codirector Sebastián Landoni, desde Argentina. Y nos acompaña también Arturo Fabra, que es un exalumno del Máster. Y nos viene un poquito a contar su experiencia y a resolver las dudas que os puedan surgir. Y bueno, yo me presento, mi nombre es Noemi, soy una de las coordinadoras de programas de OMA. Y hoy voy a hacer un poquito de entrevistadora, para que nos cuenten, bueno, pues, de qué va este Máster, ¿no? Cuáles son sus entresijos y qué podrías sacar de aquí. De nuevo, muchas gracias a todos por venir y sin más dilación, vamos a empezar. Y para ponernos un poco sobre el tema, me gustaría, Gonzalo, que nos contaras qué es OMA, cuáles son sus fundamentos y, bueno, un poquito, cuál es su historia. Ok, bueno, antes que nada, bienvenidos a todos, bienvenidos a esta sesión de informativa de Máster de Economía, de OMA y UFM, o de UFM y OMA. Puesto que este Máster realmente es un Máster que es de la Universidad Fácil de Comarroquín, de la Fácil de la UFM y de OMA, el Centro de Estudios Superiores Online de Madrid, Manuel Ayau. Les cuento un poquito sobre OMA y les cuento un poquito sobre UFM, que creo que son dos instituciones que están muy relacionadas, pero sus historias son distintas, de paralelas. OMA nace en el año 2012, aunque realmente ya David Calzada, que es el primer automotor de OMA, tenía el proyecto en la cabeza ya en el año 2003 o 2004 o 2005 aproximadamente. Yo me vino el proyecto en 2009 cuando llego a la Marroquín y algo en Gabriel le digo a la universidad que existe de importante crear una universidad como la UFM en España. Realmente el proyecto lo empezamos a trabajar en 2009-2010 y nació en 2012. En 2012 nace el Centro de Estudios OMA con una misión que es la enseñanza y la percepción de los principios éticos, políticos y económicos que hacen posible una sociedad de personas libres y responsables. Nuestra idea era crear programas distintos, distintos a los que existen en el mercado. Vimos que había una demanda y aparte en la oferta no había programas que explicasen cómo funcionan mercados libres, que explicaran el value investing, que explicaran, digamos, cómo funcionan las instituciones, etc. Entonces, realmente el OMA nace con la idea de, a posteriori, en medio plazo, convertirse además en una universidad, una universidad especial en España, que pueda dar programas de grado y por grado con esta orientación en donde en todas las carreras se aprenda economía, se aprenda cómo funcionar mercados libres, se aprenda emprendimientos, se aprenda filosofía política, o sea, una serie de cuestiones que creemos que son básicas para que los diferentes individuos se puedan desarrollar en la sociedad y puedan emprender o puedan crear empresas o puedan incluso entender cómo funciona el mundo. Y, de hecho, este año, a principios del año, en marzo aproximadamente, se aprobó la Universidad de OMA, una universidad que está en base en Canarias y que arrancará lo más seguro el próximo septiembre, y habría su puerta el próximo septiembre con programas oficiales, con en torno a 15, 16 programas de grado, otros 12 de máster. Es un proyecto bastante, digamos, innovador porque, en una parte, va a combinar la tecnología online con programas muy, digamos, distintos en los que se van a incorporar, digamos, en todas estas materias que he comentado ahora como materias core. Entonces, OMA nace inicialmente con el máster de Value Investing, que era el ciclo, pero a muy poco tiempo sacamos el máster de Economía, el máster de Economía con la UFM. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que existían otros másteres de Economía, incluso había uno que es muy bueno, de Economía Austiaca, pero vimos que en el mercado no había ninguno que, digamos, unificara todas las, digamos, diferentes teorías económicas que explicaran cómo funcionar los mercados de diferentes escuelas económicas, no solamente escuelas fieles. Y, por otro lado, no había ninguno online. Es decir, para poder estudiar la economía austriaca había que ir a Madrid, o había que irse a estudiar a Argentina, o había que irse a estudiar a la Marroquín, en Guatemala, pero no había posibilidades de hacerlo en otros muchos países. Entonces, arrancamos este máster, en el que Juan Ramón Rayo, que me acompaña aquí a la izquierda, junto con Sebastián Landoni, hay calzadas, hay mucha vez, el de Carlos para negocios, y yo, digamos, diseñamos el peso, y ya apoyado a muchos profesores, y la idea fue poder proveer este programa único a todas esas personas que quisieron entender un poquito cómo funcionar al mundo, ¿no? O sea, cómo funcionar los mercados y cómo funcionar el mundo. Y, bueno, si quieres, dale un poquito para adelante a la depositiva. Y, bueno, he comentado varias veces la UFM, ¿no? La negociación francisco marroquín. Os cuento. El negociación francisco marroquín nace en el año 1971, aunque hay sus puertas en el año 1972. La UFM tiene la misma misión que hoy. La enseñanza de la institución de los principios éticos, jurídicos y económicos que hacen posible una sociedad de personas libres y responsables. Y bien, su fundador, Manuel Ayau, online de Madrid, Manuel Ayau, en su estudio de Jomas, su fundador, Manuel Ayau, él dice, es un misionario, y yo a su país encontré muchos problemas, y dice, ¿cómo puedo construir con mi país? Yo tenía que ir a la universidad, que ayude a crear, digamos, los empresarios de mañana, que ayude a crear los empresarios de mañana, que ayude a crear gente y que pueda cambiar este país. Que pueda realmente hacer algo por este país, porque luego, al final, hay que hacer reformas políticas, hay que hacer mil cosas, pero todo eso es corto plazo. Entonces, la única forma de cambiar este país en largo plazo es que es una universidad en la cual la gente aprenda economía, la UFM en todas las carreras aprenda economía, desde medicina hasta arquitectura, derecho, en todas las economías, todos los años. Entonces, no hay un graduado de la UFM que no sepa economía. Entonces, básicamente, esta universidad tiene casi 50 años de historia, hay multitud de carreras, y cuando la Escuela de Negocios, en muchas veces, en San Fernando, hablamos de crear este pensum, este programa que se imparte online, pues fue una gran oportunidad, porque creíamos que podíamos unificar tanto la innovación tecnológica y, digamos, la masa intelectual de OMA liderada por Juan Ramón como, digamos, la expertise y la experiencia más intelectual de la UFM. Y, bueno, comentar algo más de OMA, o sea, Manuela ya fundó la UFM como un grupo de personas, digamos, amantes de la libertad, amantes de la sociedad libre, y que, pero bueno, él fue el principal promotor, y como comentaba, pues OMA realmente se funda con, digamos, dos instituciones, que son las que dan el soporte institucional, que son la Universidad Fico-Marroquín y el Instituto Juan de Mariana, el Instituto Juan de Mariana, y luego un montón de personas que estamos como socios, entre Juan Ramón, está Inés y Castillo, estoy yo, está Rodríguez Brown, está Paramez, Aparo de Usman, y bueno, el promotor principal fue Garil Calzada, que es el actual rector de la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, eso es un poquito la historia de las instituciones. Entonces, si puede pasar una, pues si le damos, bueno, eso es Manuela ya, vos explicando la importancia de la Universidad y de la Universidad Élite, en la cual la gente entienda cómo funciona el mercado libre y cómo funciona los órdenes espontáneos y la ética de una ciudad libre. Ahí lo veis. Pero una cosa más, nada más, esta última diapositiva. Eso que ves ahí es la Universidad Francisco Marroquín en Madrid. La UFM abrió este año la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, que es la sede en España de la universidad, en la cual también tiene más economía, pero presencial. O sea, no es online grabado, que usted, las asociaciones online de OMA y de FM son en directo, pero pueden verlas grabadas. Después, si no pueden verlas. Las de la UFM de Madrid son exigencias obligatorias de asistencia a clases, ya sea en el aula o en la conferencia, pero son obligatorias las asistencias porque son presenciales. El pensum es el mismo porque la Universidad tanto en España como en Guatemala tienen el mismo pensum por haber una diferencia de profesores, pero el programa es el mismo. Entonces, este proyecto nace hace, digamos, cuatro o cinco años en el que el Consejo Directivo de la Universidad Francisco Marroquín decide abrir en España un campus, una sede, porque, digamos, vieron que había escasez de universidades con nuestros programas y decidieron que era una gran oportunidad tanto para la Universidad en Guatemala expandirse en el ambiente nacional. De hecho, la UFM se ha convertido en universidad con tres campos, un campus en Guatemala, un campus en Panamá y un campus en Madrid, donde tiene una convocación internacional. Las Cuerdas de Negocios tienen, por esto, varios MBAs en Contumín y en Panamá. Y, bueno, el Consejo Directivo de la UFM decide abrir en Madrid su sede. Han nacido con un grado de emprendimiento, un grado de emisión de empresas, un máster en economía, que es el pensum que es el máster que toma UFM con Cuerdas de Negocios y un MBA que tiene dos especialidades, unas con emprendimiento y otras con Medical Doctor, para todos aquellos médicos que tienen que aprender gestión y tal. Bien, entonces, digamos, estas tres imágenes que explican un poco no solamente qué es UMA o cómo nace UMA, sino también cómo nace la UFM y cómo hace UFM en Madrid. Son tres instituciones que realmente están relacionadas para entender este máster de economía. Me he enrollado un poquito, pero creo que había que generar los tres puntos para poder encajarnos. Gracias, Núñez. Nada, pero bueno, siguiendo un poquito en esta línea, explicándonos un poco entonces, ¿por qué estudiar en UMA? ¿Por qué estudiar con UMA y UFM? ¿Por qué estudiar en el sistema marroquín y en UMA? Bueno, porque no hay ninguna institución que ofreste a los programas que nosotros hacemos. Son programas únicos, son programas donde, digamos, su profundidad son, o sea, las personas que vienen a estudiar los UFM no vienen a tener un título, vienen a tener un título de energía prestigio, pero la misma vez a aprender de forma profunda los conceptos que se enseña. Esa es una parte. Por otra parte, ¿por qué estudiar en UFM y en UMA? Porque el grupo de alumnos que van a tener son únicos también. O sea, curiosamente, todos los alumnos que vienen a este tema de economía, por ejemplo, son unos que ya han leído escoastriaca o han leído de economía o están interesados en ver los fondos de Estado Libre, están interesados en la cultura económica, han leído a Juan Ramón, han apoyado a Juan Ramón y quieren conocer más esas teorías que Juan Ramón explica y que tienen sentido. Entonces, bueno, la realidad es que por una parte tenemos programas únicos, por otra parte tenemos alumnos únicos porque son alumnos que ya se persistan, digamos, volcados por la materia y van a hacer que todo se enriquezca mucho más y tenemos profesores únicos. Es decir, quién mejor va a explicar la teoría del ciclo y por ejemplo, la teoría líquida que Juan Ramón en radio o quién mejor va a explicar procesos económicos que Landoni, José José Landoni, quién mejor que va a explicar historias económicas que Carlos Gabriel Brown o profesor basto. Tenemos profesores únicos que es verdad que dan en otras universidades algunos de ellos y eso piden a veces como conferenciantes no como profesores de día a día sino como conferenciantes pero es que no hay ningún máster en el mundo que pueda donar a esos profesores como profesores como PIPOEX y de Ayanus University. ¿Por qué? Porque es online y eso se permite unificar tanto alumnos como profesores que están alrededor del mundo. Entonces bueno cuando digo online me refiero a videoconferencia pero puede estar en cualquier lugar del mundo. Es presencial pero online por videoconferencia. Entonces bueno hay más cosas pero quizás profesorado, programa y alumnado. Son tres cosas que diferencian muchísimo a la UFM y luego también está la metodología. En el caso de UFM pues nosotros creamos muchísimo la pieza de activos y el alumno tiene que leer tiene que debatir tiene que trabajarse de proyectos tiene que poder co-crear con sus compañeros conocimientos. No se trata de gente de estudiar de memoria y de estudiar en examen sino de profundizar de forma digamos extensa sobre una gran cantidad de teoría y construir incluso nuevos conocimientos. Muchas gracias Gonzalo. Y ahora Rayo entonces nos podrías contar un poquito tú de forma más concreta qué se aprende en este máster en este programa. Buenas tardes a todos y gracias por asistir por participar. A ver, el programa pretende que los alumnos puedan conocer, aprender prácticamente todo lo que se estudia en un grado de economía durante cuatro años pero de una manera institucida en un año. Además pretende que lo puedan estudiar que lo puedan interiorizar de un modo mucho más coherente del que se explica en las universidades. Al margen de si explicamos teoría osteríaca o teoría osteríaca de su contenido es mejor o es peor ya entra la cabeza en un factor diferencial porque todo el programa está bien y largo. Las universidades si habéis pasado por ellas sabréis que hombre, obviamente sí que hay una cierta coherencia en el estudio pero las distintas asignaturas no están enlazadas entre sí. Muchas veces son el resultado de muchas empresas de departamentos de oye colócame una asignatura de más colócame una asignatura de más y no hay una revisión permanente de todos los programas para ver que estén en el cartón identificados. Aquí sí, aquí hemos creado el programa desde cero y lo hemos adaptado a lo que creemos que hay que enseñar. No hemos adaptado las necesidades del profesorado a lo que se explica al alumno. Luego, ¿qué se explica concretamente en este programa? Pues como digo, prácticamente todo lo que se aprende en un grado de economía durante un año. Por un lado, pues tenemos tres grandes ramas. De alguna manera, la rama microeconómica, la rama macroeconómica y la rama institucional. La rama microeconómica al hablar de dos distintas asignaturas aprendemos cómo se determinan los precios, cómo surgen las distintas estructuras de mercado, cuál es el proceso competitivo, cómo el proceso competitivo afecta a los precios y cambia las estructuras de mercado, cómo parte de ese tema competitivo se desarrolla a través del proceso de innovación, más en concreto de la innovación productiva que permite la ruptura de monopólicos o de monopólicos establecidos. También cómo ese proceso de mercado no sólo se limita dentro de las fronteras externas de un país, sino cómo se extiende desde la globalización a un conjunto del planeta y cómo eso tiene una serie de deficiencias que llegaran en la productividad monstruosa. Esa sería la rama microeconómica. Luego tenemos una rama macroeconómica donde empezamos con la caráctería monetaria y financiera en la que empezando desde la derecha del trabajo pasamos a explicar cómo coste el dinero para hacer la carácter de tirar del dinero porque el dinero tiene una gran superación tanto el que entra en el trabajo de las limitaciones cómo esas limitaciones se superan a través del procedimiento de los pagos a crédito y por tanto las funciones y la forma en la que se implementan esos pagos a crédito cómo la banca permite intermediar y permite superar las limitaciones que se directan en los pagos a crédito cómo dentro de ese sistema se generan los tipos de interés la estructura de capital cómo cuando la banca no desarrolla adecuadamente su tarea esa estructura de capital y esa estructura de tipos de interés se ve distorsionada y a partir de ahí se generan ciclos económicos cuáles son los intercambios de los ciclos económicos por qué se caracterizan y cuáles son las dificultades políticas que pueden aplicar en cada una de estas bases para prevenirlas o para acelerar sus superaciones esto no solo lo hacemos desde un punto de vista teórico desde un punto de vista de la economía y financiera sino que también en la análisis de economía económica procedemos a tratar de explicar cómo se puede aplicar este análisis del ciclo económico a la situación en la que nos encontramos y a tratar de anticipar cuáles pueden ser los próximos movimientos económicos tenemos ciclo en etapas financiera y financiera pero a su vez tratamos de parametrizar con distintos macroindicadores cuáles son las características físicas de cada una de estas fases y explicamos dónde se puede conseguir información de estos macroindicadores consultando más o menos la realidad de los mismos somos capaces de entender dónde estamos y hacia dónde podemos ir a su vez esta asignatura se complementa con una introducción a la econometría para saber interpretar algo de estadística y los resultados económicos y por último tenemos la rama institucional en la rama institucional pues aprendemos teoría de instituciones desempeñan cómo surgen cómo se corrompen qué fallos pueden tener qué fallos pueden superar luego explicamos también cómo la política incluye instituciones qué papel desempeña el Estado dentro de este proceso qué papel desempeña la fiscalidad dentro de este proceso es decir cómo la fiscalidad como potestad última del Estado modifica el comportamiento de los agentes como el proceso de la renta modifica la cantidad de trabajo o el proceso de consumo modifica las condiciones de ahorro y de consumo como las apropiaciones sociales también de la falta de trabajo y un parque que repartiste a la empresa y un parque no como el importe de la gran necesidad afecta tanto a ahorro como a la inversión como a los impuestos federales afecta a la renta financiera social todo eso lo explicamos en la naturaleza esas son las tres grandes ramas de la teoría luego el master también tiene la naturaleza de historia tanto económica como del procedimiento económico es decir utilizar las lentes que los modelos económicos de la teoría que hemos estado realizando realmente nos proporcionan para interpretar hechos históricos e ideas y por último cerramos el master con una alternativa de análisis de políticas públicas donde digamos tiene en detalle toda la teoría de los fallos de mercado y cómo esa teoría justifica intervenciones del estado y por eso pueden ser las alternativas superando los fallos del mercado desde el propio entonces sería un poco un poco una asignatura que está en la zona de la rama que globalmente sería la idea fundamental del master muchas gracias Rayo y ahora bueno no da igual Gonzalo Rayo que nos contéis un poquito cuál es el sistema de estudios del master cómo se estructura bueno la digamos la metodología de aprendizaje de este master es online presencial es decir es un master presencial pero sin parte precisamente por bioconferencia en donde el alumno pues puede interactuar con el profesorado puede interactuar con los compañeros a través de la herramienta online que están ustedes siguiendo online algunos de ustedes y los que están viendo aquí en el aula y a la misma vez también que entrar en el aula pues pueden ir al aula a recibir la clase entonces se combinan las dos cosas el que viene al aula y escucha el profesor directo o el profesor alumno que está en su casa escuchando después en directa la clase realmente hay muchos alumnos que prefieren online y por otro lado hay muchos alumnos que no pueden ir a Madrid entonces esa es básicamente la metodología te llevamos el aula a tu casa y tú puedes estar en tu casa en tu oficina o donde quieras escuchando todos los materiales entonces los que han grabado no tienen acceso a todos ellos en el campo online aparte en un campo online están todas las lecturas todos los materiales digamos intuitivos donde por ejemplo economía o precio económico perdón precios de mercado pues lecturas powerpoint vídeo que se da la decisión los motivos de decisión o sea todo todo explicado y realmente no sé si podemos entrar un segundo pero dentro de un momento del ordenador a ver si consigo consigo entrar un segundito archivo un segundito aquí no no es el ordenador de a ver si consigo hacerlo no controlo este ordenador no voy a 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 pero básicamente si entramos al al campus online pues está el máster y entras y tienes su maestratura y casi todo tiene su contenido su su fotografía su explicación de que se va a dar mía y y y después la clase de grabada a aquel que no pudo de clase escucharla pues pues no puede escucharla grabada es verdad que que casi el máster en Madrid eso no puede hacerlo porque son son en tiempos real posenciales y por tanto no se pueden de grabar las de nomás cuales se pueden grabar porque la necesidad no es obligatoria y bueno supongo que también es un tema a destacar algo importante dentro de lo que es el sistema de estudios que el centro OMA ofrece siempre todo el material evitamos que el alumno tenga que hacer una búsqueda intensiva o gastarse un gran mineral fuera de lo que es la plataforma ¿nos podéis contar un poquito más? porque a mí se pasa en un máster donde hay un manual que compran el libro de alumnos y esto es el manual de la sanatura eso para eso no vengo a la clase ¿por qué? porque al final yo quiero que me den o los profesores me expliquen cosas que no están en un manual los profesores preparan una biografía extensa en cada tema esto es extenso de miedo pero es que es extensa o sea, de hecho yo tenía unos mínimos que estudiar obligatorios y luego partir de ahí para leer mucho más si quieren impulsar entonces en un mismo tema puede haber cinco lecturas distintas y todas esas lecturas están en el campo online están en el campo online y se ven perfectamente y se pueden descargar, se pueden leer y se pueden estudiar Muchas gracias y ahora Arturo ya que fue alumno del máster y las opiniones de los profesores y el director siempre pueden ser más positivas así que nos gustaría que nos contaras un poquito ¿qué opinas tú sobre este formato y este programa único del máster? En relación al formato me gustaría decidir en lo que decía Gonzalo es que realmente es una plataforma muy cómoda yo trabajo obviamente trabajo como consultor tengo muy pocas horas si no hubiera sido por ese formato por ese soporte habría sido imposible sacar adelante y es que es verdad que cada curso está perfectamente diferenciado con la sesión el objetivo de la sesión lectura obligatoria, lectura voluntaria, etc. y el día que nos ha podido acudir a esa clase inmediatamente aparece al poco la clase el vídeo, se lo ha hecho a hacer clic lo ves, se manda un pequeño resumen y ya está o sea, realmente el formato es muy cómodo súper cómodo yo he llegado a tener clases en el AVE conectado con los auriculares he seguido las clases e incluso he podido intervenir si no hubiera sido de esa forma habría sido imposible en cuanto al programa pues el programa cubrió completamente mis expectativas y más allá realmente yo lo que esperaba yo soy economista estudié ciencias económicas y empresariales allá por esa época en el CEU y jamás había oído hablar en la carrera de Hayek y de Mises nunca se me probó entonces yo personalmente un día leía Hayek por algún motivo un cambio brutal empecé a leer por mi propia cuenta estos autores austríacos y llegó un momento que me planteé que tenía que ordenar todas esas lecturas y eso es lo que conseguí en el Máscara o sea, realmente se me dio una estructura no solamente al pensamiento de la escuela austríaca sino a todo el pensamiento económico hay que decir además que hay una asignatura de socialismo y es una asignatura que se da de una forma realmente muy honesta necesito creer que es muy honesta y se pone en manifiesto donde no encaja donde encaja donde sí realmente salí con una visión muy completa y muy general de lo que es la ciencia económica y luego también me gustaría incidir en una asignatura que es la de ciclo económico que mencionaba Juan Ramón que a mí me parece extraordinaria porque es la aplicación de todo lo que se ha estudiado de la teoría monetaria de lo que es la teoría austríaca etcétera aplicada a la realidad del día a día y además en un formato tal que con unos indicadores perfectamente identificados con unas fuentes que decía exactamente mira es que tienes que ir al banco de España a este link y te bajas de aquí este archivo luego te vas al FBI y sacas esto y te lo vas bajando te vas creando tu herramienta te vas creando tu Excel y al final tienes una herramienta potentísima propia que tú has desarrollado para entender en qué momento del ciclo nos encontramos o sea que cubrió tantas mis expectativas como de digamos de de leiso de diversión que es lo que quería hacer pero también cubrió o me aportó valor desde el punto de vista profesional ¿vale? Muchas gracias bueno y también tenemos por ahí a Sebastián a Landoni bienvenido Landoni quería que nos contaras un poquito tú también desde ahí pues acerca de las herramientas que el máster proporciona y precisamente hablando de que es un máster conjunto entre OMA y UFM hay ciertas herramientas que nos proporciona UFM como esa estupenda biblioteca ¿no? y me gustaría Landoni que nos contaras un poquito si los alumnos pueden tener acceso a ella y bueno que añadieras los comentarios que creyes oportunos sobre lo que hablábamos del programa y el formato Buenas tardes muchas gracias los saludo desde Rosario Argentina a todos como síntesis de lo que bueno decía Gonzalo también y exponía y profundizaba Juan Ramón mi sensación es que la diferencia o lo estratégico de nuestro programa es que intenta desarrollar el conocimiento de un sistema complejo ¿no? de entender y poder interpretar un sistema inmensamente complejo Gonzalo decía los procesos de mercado y las instituciones ¿no? podríamos agregar los fundamentos éticos de una sociedad libre como reza la la misión de la Marroquini y también de OMA ¿y cómo hacer eso? estoy siendo demasiado sintético pero ¿cómo hacer para cumplir con serjante misión y cómo hacer para que no sea pretencioso ¿no? y no caer en la intención del conocimiento ahora ahí mencionó a Hayek ok yo creo que la mejor manera es utilizando pensamiento crítico evitando el dogmatismo partiendo del sentido común pero después usando todo lo que hemos aprendido de la lógica más formal esto es plantear premisas premisas razonables y sistemas deductivos también razonables para llegar a conclusiones robustas y quizás hay un artículo de Sanfor Aikeda que después lo voy a copiar acá en voy a copiar acá en sitio para que los candidatos que quieran darle una miradita el profesor Aikeda dice algo tremendo del pensamiento crítico que yo a veces olvido y habla mal de mí que es esto de poner en duda la razonabilidad de los propios fundamentos de los propios argumentos de los propios razonamientos valga la redundancia no tiene ningún sentido no hacer esto último que señala Aikeda después de poner en duda las premisas y la razonabilidad de las premisas y la secuencia para llegar a las conclusiones no tiene ningún sentido creo yo con el profesor Aikeda creer que nuestros razonamientos son los mejores porque bueno ahí se cae en el sesgo de confirmación y de ahí al dogmatismo hay un paso y nosotros queremos evitar perdón que extendí pero quería resaltarlo siempre lo hacemos con Juan Ramón y nos parece importante y después algo que me parece rescatable y notorio de la Universidad Francisco Marroquín es su servicio bibliográfico a través de la biblioteca Lucifon Mises ahí en Guatemala nos brinda a los que nos interesa estudiar e investigar herramientas increíbles voy a decir algo que parece de viejos ya tengo 50 por ahí ya soy viejo pero ustedes dicen no hoy con Google se accede a cualquier información a cualquier paper a cualquier libro tenemos todos los sitios piratas eso no se puede decir pero bueno disculpen miren la verdad que hay un conjunto de herramientas de investigación a las que todavía no se accede me refiero a los papers y artículos y bases de estadísticas y de datos que por ahí vamos a acceder dentro de un año cuando se liberen la biblioteca de Lamarro a través de acceso VPN a todos los que tenemos correo electrónico de Lamarro nos permite acceder desde cualquier parte del mundo y bajarnos artículos que si los quisiéramos comprar individualmente no sé los que leemos uno o dos papers por día gastaríamos entre 50 y 100 dólares 50 y 70 dólares más o menos por día acabo de expresar no estoy exagerando bueno ese es un servicio que tiene Lamarro de primerísimo nivel se pueden acceder a revistas de las bases JSTOR EPSCO Science Direct no sé The Economist en fin el Congreso de Estados Unidos cantidad cantidad de material al que se puede tener acceso por ser estudiante el Amarro y de OMA por supuesto no sé si quedan dudas siempre a disposición muchas gracias Landon y todo estupendamente bien y siguiendo un poquito con lo que decía Salilo es que siempre estamos hablando del pensamiento crítico de la necesidad de hacer un estudio profundo hablamos de la escuela fríaca de otras escuelas que ya que no son tan mainstream y desde luego no conocidas por todos contanos un poquito Rayo Gonzalo qué diferencia hay qué hace de especial la escuela austríaca y por qué creéis que es importante entender la economía desde estas escuelas y no cómo se entiende de la manera más común o generalizada bueno muchas de las ideas de la escuela austríaca afortunadamente han sido ya incorporadas por el mainstream el problema es que el mainstream las expone esas ideas de tal manera que las disocia creo yo del ser humano del empresario tal cual y las termina convirtiendo prácticamente en un sistema de ecuaciones que obviamente si uno lo interpreta bien y lo intenta traducir al ser humano que actúa pues puede llegar a conclusiones especialmente en microeconomía muy similares a las que también llega la escuela austríaca pero la escuela austríaca viste esas conclusiones de humanidad digámoslo de esa manera en macroeconomía sí que hay bastantes más diferencias porque de momento muchas de las ideas macroeconómicas de la escuela austríaca no han sido incorporadas por el mainstream y hay algunos que lo intentan y ojalá lo consideran porque sería desde luego un paso adelante muy importante en la ciencia económica y en la comprensión de los ciclos pero hay muchas ideas que sí son distintas la idea de la estructura de capital como estructura de tiempo la idea del ciclo económico como distorsión entre planes de ahorradores y de inversores a través de un ciclo de endeudamiento la visión subjetiva de la moneda fiat del dinero que manejamos todas esas ideas que bueno empiezan a pulular en algunos casos por la visión dominante dentro de la economía pero que muchísimo menos están integradas de un modo coherente y de un modo insisto humano como lo ha hecho la escuela austríaca por tanto yo no digo que no haya ni mucho menos nada de valor fuera de la escuela austríaca muy al contrario creo que hay muchísimas cosas de valor creo sin embargo que cuando uno entiende la teoría austríaca puede apreciar mucho mejor lo que hay de valor fuera de la escuela austríaca que antes algo yo creo que la verdad es un poco más que añadir Ramón lo ha explicado a la reflexión yo quiero añadir que no solamente la escuela austríaca en este máster pero está la escuela de Palichoy en la cual nos ha ayudado a entender cómo digamos se realizan las decisiones públicas cómo se realizan las decisiones políticas y entender utilizando herramientas económicas cómo se llegan a las políticas que se llegan de hecho está ahora muy en boca de muchos la austria de Palichoy porque se utiliza el individualismo metodológico con las teorías de la Palichoy luego también tenemos la escuela de Bloomington en donde bueno pues podemos estudiar en austron o vice en austron podemos estudiar cómo funcionan los digamos los gobiernos de la privada común cómo se pueden generar policentrismo etcétera entonces bueno no solo tenemos escuela autista acá inclusive también cogemos cosas de la escuela de Chicago incluso hasta de Keynes cogemos cosas en este máster y la y hay cosas de Keynes que son que soy José Juan Ramón no dirán ustedes que Keynes todo está mal y todo hay cosas muy interesantes de Keynes entonces como José Juan Ramón cuando tú estudias profundamente escuela autista acá entiende el rol del empresario del individuo del ser humano al fin de cabo porque al final y sintomatismo y sintomatismo hay muchos austriacos que cierran la visión de la escuela austriaca y creo que es mucho más rica si se enriquece valga la redundancia con aportes de otras escuelas pero para eso desde luego hay que derribar muros de dogmatismo y tratar de incorporarlo honestamente si esa es la que realmente hacemos al master tú lo comentaba antes al final no es cuestión de esto es así y se acabó sino intentar crear teoría a través de muchos conocimientos distintos escuelas lo ponemos en la web lo ponemos en los folletos o sea este master intenta unificar las diferentes teorías económicas que explican cómo funcionan los mercados entonces básicamente usamos muchísimas listas escuelas que sí se implica muchas gracias Gonzalo y no sé si a nuestro codirector Blandoni le gustaría añadir algo acerca del enfoque del master o del pensum ok qué bueno escucharlos no sé si se escucha bien pero qué importante pensar aquello que nos decían don Manuel Ayau en Argentina lo repite dieron Alberto Benéas Lynch cantidad de economistas yo se lo he escuchado a Rodríguez Brown esto de que no existe una economía socialista una economía liberal una economía keynesiana existen por supuesto teorías keynesianas liberales socialistas etcétera etcétera estructuralistas etcétera lo importante es la economía si ustedes alguna vez se preguntaron si no sé el teorema de Bernoulli o la relatividad de Einstein son socialistas o liberales o keynesianas caramba son ciencias o sea lo que nos interesa uso una palabra ¿no? de Juan Ramón honestamente es la ciencia caramba por eso queremos ser metódicos respetuosos profundamente críticos y no dogmáticos ¿no? mi sensación es que eso es la premisa y por supuesto después cada uno de nosotros tendrá su sesgo sus lecturas más inclinadas hacia un lado hacia el otro pero la actitud tiene que ser esa ¿no? la de estar abierto al diálogo a la discusión y a revisar las propias premisas ¿no? y conclusiones y ideas gracias y bueno ya llevamos un ratito y sobre todo quiero animar a los participantes ya sea presencial como online a que si en cualquier momento les surge una duda o quieren ampliar información por favor no dudéis en interrumpir en hablar por el chat o en abrir el micrófono y entrar a hablar con nosotros que para eso es esta situación informativa y me gustaría preguntar ¿qué porcentaje de su rapamiento hay con el máster de Value y cuáles son las inercias con él? buena pregunta a ver son dos másters muy distintos el máster de Value Investing en el ciclo de Oman y el máster de Economía UCM Oman son dos másters distintos ¿por qué distintos? porque el máster de Value Investing y el ciclo es un máster para emprender a invertir en la bolsa de valor para aprender a evaluar empresas para poder digamos entender la aventura económica poder entender en qué momento del ciclo estamos y si merece la pena hacer una inversión o no en una determinada empresa se ve profundamente el ciclo económico aplicado a la inversión se ve el ciclo de mercado de economía aplicada a la inversión se ve la aventura económica aplicada a la inversión pero la máster de economía es un máster digamos para tener una robustez muy grande sobre teoría económica o ciencia como decía antes Juan Sebastián que puedo decir que la Carmen después realmente cambió un poco la prehistoria de la economía a convertir la economía en una ciencia en un momento el máster de economía es un máster en el cual digamos vas a adquirir los puestos profundos de economía a nivel teórico y vas a poder aplicarlos a nivel práctico como empresarios como personas que les gusta la política en las políticas públicas como personas que les guste trabajar en los instantes como personas que les gusta trabajar en un instituto en un instituto en un instituto en un instituto pero es un máster digamos enfocado digamos a estudiar de forma muy completa la economía incluso después de este máster puedes hacer doctorado en economía en la UFM o en la universidad pero en Genoma entonces es un máster que se ha enfocado mucho más a una academia práctica y el de Vale Invest es un máster que está enfocado por los competidores muy distintos a aquellas personas que quieren aprender a invertir su trabajo entonces Ramón ¿Quieres comentar algo más? Muy simple en el máster de economía no aprendes a invertir en el máster de Value Invest sí y en el máster de Value Invest aprendes retazos de economía que son útiles para aprender a invertir pero no ves la visión general del sistema económico de hecho hay alumnos del máster de Value Invest que les ha gustado mucho la parte económica pero ven que es insuficiente para considerarse economistas digamoslo de alguna manera y luego quieren cursar el máster de economía y a su vez hay alumnos del máster de economía que ven como no han aprendido a invertir pero sí que empiezan a verle algo de sentido a valoración de inversiones porque bueno explicamos sí y aparte pues explicamos también la teoría que hay detrás del valor de los activos y demás y entonces les entra el curso en ello y dicen pues yo ahora quiero aprender a invertir bien no con una visión general de la inversión creo que son másters muy distintos pero a su vez muy complementarios bueno pues una pregunta muy similar y que ya más o menos me imagino la respuesta pero quería saber la respuesta vuestra qué diferencias habría con el máster que da Huerta de Soto de la escuela austriaca yo he sido profesor en el otro máster también creo que es un máster muy completo pero en cierto modo sin que suene pretencioso porque no pretendo pero diría que es un buen máster para venir aprendido a este máster creo que en este se aprende mucho más aunque mucho más rápido y eso puede llevar a que si el alumno no se aplica lo suficiente pierda el hilo porque como empezamos desde cero y avanzamos muy rápido para llegar muy lejos es importante tener bien asentado cada paso el máster de Huerta de Soto como que destina mucho más tiempo a afianzar los fundamentos y además los fundamentos de la escuela austriaca en su versión más más ortodoxa y más incuestionada y creo que eso está bien ya digo para venir a este máster y luego empezar a liar horizontes a flexibilizar supuestos y a incorporar nuevas teorías que por supuesto en el máster de Huerta de Soto no ves como la teoría de la liquidez o gran parte del análisis institucional que aquí se efectúa por tanto este máster es más digamos multidisciplinar y también llega mucho más lejos de lo que llega el otro yo soy alumno de la primera edición de la economía de la ciudad de San Carlos lo conozco muy bien como alumno como profesor y es un máster fantástico es un máster fantástico pero un máster para aprender teoría económica austriaca y luego hacer un máster enfocado a la academia y a la teoría este máster lo que tiene distinto es que es un máster que incorpora nuevas teorías o otras teorías incluso diferentes visiones dentro de las escuelas austriacas e incorpora otras corrientes o otras escuelas como la Pabli Chavis la Poblito School o otras muchas que en ese máster nacional y después se aplica este máster a la parte más de políticas públicas a la parte más práctica de la cultura económica que en el máster de austriaca y en el máster de economía de la escuela austriaca no está no está son máster además que yo creo que son hasta muy complementarios de hecho nosotros tenemos una beca para los alumnos que hacen el máster de economía de Reconcarlos que es nuestro máster porque no es un máster que ya estuvo bueno a uno a otro no no le puede hacer el otro o sea es un máster y eso sí lo que nos va a necesitar porque hemos tenido alumnos que al venir desde el máster de la Reconcarlos a nuestro no conozco alumnos que hayan pasado del nuestro a la Reconcarlos es decir la progresión lógica es desde allí a aquí de aquí a allí le veo menos sentido pero de allí a aquí sí le veo sentido es cierto porque es más teórica porque aquí aquí puede funcionar cosas que ahí viste y el revés es más complicado es cierto bueno yo en este caso sí yo también he sido alumna del máster de Huerta de Socho creo que es un máster estupendo es un máster prominentemente teórico menos aplicado yo creo a la práctica y yo añadiría a lo que han dicho Juan Ramón y Gonzalo el formato es principalmente lo que cambia es el máster de Huerta de Socho es un formato de clases fijas de tres días de clase a la semana bueno con un formato típico oficial de todas las asignaturas a lo largo de todo el cuatrimestre creo que una de las cosas especiales que tiene el formato de OMA y que lo hace particularmente útil es que cerramos asignaturas es decir se van dando asignaturas en bloque y se van dejando cerradas no se arrastra en cinco o seis asignaturas a la vez hasta el final y se cierran todas juntas aquí va por bloques ¿no? para ir completando ese conocimiento y poder aplicarlo a los siguientes módulos en que se entremezce unos con otros luego la facilidad del formato online yo creo que dos puntos diferenciadores que igual nos han comentado sí para desarrollar lo que dice Noemí básicamente aquí las asignaturas están pensadas de forma digamos en secuencia es decir primero empezar con intuición de economía luego pasar por ser económico y teoría monetaria y va avanzando no vamos a tener intuición económica si no hemos visto toda la teoría monetaria o no vamos a poder entrar en innovación y empresas sino haber dicho de mercado entonces tiene una relación entonces no es ver cuatremes o no cuatremes sino que es la iniciatura de un mes y medio y cuando acaba se va siguiendo o sea es como muy por paquetes por módulos o paquetes y de policial la rueda correcta es de policial en la que yo buscaba y sobre todo y sobre todo eso es más exclusivo de solo si se da la escuela austríaca y como bien dice Rayo de manera ortodoxa en relación con tres cosas que han dicho uno que es intenso o sea es verdad se puede realmente es asequible se puede hacer pero no hay que bajar la guardia hay que ser riguroso y hacer las lecturas la siguiente es lo que dice Gonzalo que vamos cerrando bloques no empezamos una asignatura hasta que no terminamos la otra y luego la otra cuestión es que es global no estamos viendo solamente un trozo de la economía o de la teoría sino que estamos viéndolo todo de una manera muy global y eso que significa que a menudo así como avanza el máster llega un momento que empiezan a encajar las piezas de una manera increíble y empiezas a hacer conexiones y terminas el máster con una visión global muy sólida y muy potente muchas gracias no sé si hay alguna duda más hacia ahora si bueno tengo de hecho tres preguntas no sé si queréis que las haga una a una o las van a dar tres la primera bueno como queráis incluso hay mejor aquí hablar también que no quiero hablar para nadie la primera no sé si se hablaba al principio que básicamente se comenzaban como cuatro años de un grado típico de economía en uno solo bueno eso me parece un poco quizá no sé si es pretencioso algo pero supongo que hay algo que queda más flojo para lo que se presta menos atención no sé si queréis comentar qué es lo que menos o sea en un grado de economía es la pandemia y hay también mucha repetición más formalizada de mucho contenido es decir realmente si por ejemplo te fijas en qué es microeconomía avanzada microeconomía avanzada es microeconomía intermedia con muchas más matemáticas obviamente aquí no vamos a matematizar y a formalizar todas las teorías sino que vamos a exponer las teorías y eso permite ahorrar mucho tiempo ¿qué hay de menos aquí? hombre la parte de economía cuantitativa que puede ser como una quinta parte de un grado de economía típico no está en absoluto bueno está la parte de econometría pero poco más ¿no? y dentro de econometría es mucho menos la econometría muchísimo menos la econometría que se ve aquí que es una mera introducción conceptual que lo que se ve en en un grado típico es decir este no es un máster de economía cuantitativa lo es ni pretende serlo en un grado de economía se intentan pues tiene muchas vertientes para que el alumno pueda tener luego muchas salidas y una de esas vertientes es la economía cuantitativa que aquí no está luego también ten en cuenta que el último año de un grado de economía pueden ser las naturas votativas donde se profundiza ya en temas muy 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 específicos que aquí probablemente pues no estén tratados o economía hispanoamericana eso no es materia de de este máster otras cuestiones que pues no se ven aquí teoría de jugos teoría de jugos no está no está incluida en el programa no estaría mal incluirla pero no tenemos tiempo en un grado de economía sí quizá algo de economía industrial también pero digamos la estructura fundamental de un grado de economía para lo que uno acude a un grado de economía que es teoría económica más teoría económica no creo que sea nada nada pretencioso decir que en un año se ve lo fundamental aquí lo ves como ya digo mucha más arga formal etcétera que se ve lo fundamental de un grado de economía no creo al contrario vamos no creo que un alumno medio que pasa por un grado de economía sepa más economía que el alumno medio que pasa por este máster si me dices el alumno excepcional que pasa por el grado de economía puede saber más economía que el alumno excepcional que pasa por este máster podría ser o sea habrá economía distinta porque la economía del grado que se enseña no es la de aquí pero en cuanto a cantidad de conocimientos puede ser ahora en términos medios no vale gracias después en tema de evaluación como que respondo yo cuando creamos OMA bueno la UFM lleva años pero cuando creamos OMA una cosa que tenemos clara es tenemos o sea nuestro título es un título el de la UFM es un título oficial en Guatemala el título de OMA es un título oficial en el día de hoy nuestra universidad sí que será un título oficial pero en este momento no es un título oficial entonces decíamos ¿cómo conseguimos que este título valga en el mercado? que la gente pague por estudiar lo que nosotros enseñamos una cosa fundamental es los contenidos distintos y que la gente asigne valor eso es básico pero hay mucha gente que tiene un título que tiene un papel que diga que sabe ¿no? ese papel vale si la institución que lo da garantiza que se han aprendido los conocimientos que dice que se enseña y para eso es fundamental los exámenes aquí hay exámenes hay que estudiar y todas las sectores hay exámenes hay algunos exámenes que tienen trabajo como la institución económica por ejemplo pero la mayoría son exámenes que hay que pasarlos hay que estudiar y hay que darle tiempo o sea no es un máster de asito a clases y luego no, no, no aquí hay exámenes que hay que estudiar bastante y los exámenes son los miércoles que son días las clases no son lunes y jueves o martes y viernes pero los exámenes son los miércoles y bueno pues los exámenes son exámenes como 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 completo examen que se ha tenido en la carrera no sé qué has estudiado y con este nombre perdón Miguel, Miguel ¿qué estudiaste? no, yo vengo de la parte más científica ¿cuál? física ah, física mi inicio arquitecto así que no soy lo suficientemente duro para ser ingeniero no soy lo suficientemente artista para ser regulador entonces bueno tengo arquitectura pero bueno la parte digamos los exámenes son exámenes hay que estudiar hay instrumentos teóricos hay un práctico hay trabajo lo que supongo que se refiere a cómo se realizan exámenes en un máster online entiendo no era más por la metodología la evaluación aún me imagino que bueno si habrá ser online los exámenes son escritos se manda el examen en la fecha convenida y evidentemente es una distinción material como es obvio y precisamente por eso las preguntas están pensadas de tal manera que solo con el powerpoint o solo con las notas no se puedan contestar directamente y también hay un límite de tiempo en los exámenes la vez a acceder pues empieza a contar y una vez pasa el tiempo y se acabó la oportunidad no permiten no porque además son exámenes algunos medios extensos donde el alumno termina diciendo no escribo más por falta de tiempo pero claro está pensador especialmente para eso para que el alumno que sepa lo pueda explicar pero que el alumno que tenga que estar buscando en ese momento información se note rápido y hay suspensos no solo hay suspensos sino que algún alumno que llegamos ya ¿qué edición que nos dice que llegamos ya? es la decimosegunda decimosegunda sí llegamos dos ediciones llegamos o sea llamaremos casi 300 alumnos además de que ha pasado por el máster desgraciadamente algún otro alumno nos ha sorprendido que nos han echado hemos echado el máster porque nosotros hemos pillado y realmente pues se ha quedado fuera o sea nuestro título el que lo tiene es porque nos ha garantizado que ha adquirido los conocimientos si todo lo tiene vale y después la otra pregunta esto que comentaba Sebastián Landoni de la biblioteca de la Francisco Marroquín es una biblioteca que tienen acceso solo los alumnos o también los exalumnos o sea los queridos alumnos una pregunta te cuento la biblioteca de la UFEM es una biblioteca que tiene más de cuenta 10 volúmenes no solamente acceso a journals como decíamos Sebastián si también a libros es decir la biblioteca está entera digitalizada en el small line puedes adquirir la opción humana o sea no hace falta ir a Guatemala a ver la opción humana en la biblioteca que está ahí exactamente ¿no? cualquier alumno que tenga el mail UFEM puede acceder la biblioteca pero es que luego una vez terminada la carrera o el máster si existe en el mail UFEM ¿cuánto vas a poder seguir accediendo? perfecto también a los papers y bueno lo último la verdad aquí la pregunta la verdad yo tengo acceso a la biblioteca ahora ya después soy autoridad de la UFEM y sé que los alumnos tienen y sé que el mail de la UFEM es para toda la vida pero no tengo claro ahora Sebastián si cuando acaba el máster la acción de la biblioteca también existe o no sí vale yo que sí pero ahora me ha quedado diciendo pero si quieres Sebastián tú puedes responder esto o si no mañana mismo le mandamos un mail que certificamos perdón yo entiendo que sí entiendo que sí creo no confundirme porque usted va a mantener el correo electrónico ¿no? sí sí José también dice que sí sí vale perfecto esto ya está perfecto y ya lo último que no quiero tampoco estar para aquí turno de preguntas está para vosotros claro este máster que comentabais también de la de la UFEM de aquí de Madrid que básicamente igual pero presencial realmente que dices que hay no sé de profesorado y tal que también habéis comentado el peso es el mismo de hecho una de las condiciones que tenemos para poder abrir la UFEM en Madrid era que el peso es el mismo que había en Guatemala o sea que el peso es el mismo profesores pues hombre Juan Ramón da los dos másteres el principal profesor del máster es Juan Ramón para parte muy importante del máster los cambios más importantes de profesores hay algunos profesores por ejemplo Eduardo Fernández está en la parte de Pablo Choy en la parte de en la parte de que no está en la online está en la online está si me equivoco está Krause con Guido etcétera algunas cosas del tipo pero vamos que el core principal por ejemplo en los dos exactamente igual y el contenido el mismo y la calidad de profesorado de la misma la gente que viene son top igualmente y además en la parte el máster como vamos a ver ahora que no hemos explicado tiene una parte core que es el máster en sí luego tiene una especialidad economía política o nueva economía eso de hecho es el nuevo peso comprobado hace poco que no se ha publicado en la web todavía o sea que lo tenéis aquí se publica la mañana pasado la semana que ya se publicará el core es presencial me refiero presencial me refiero en Madrid la parte de especialidades online online presencial se puede decir de conferencias igualmente o se puede ir incluso al aula pero esas partes sí que son los profesores pero entonces estas dos especialidades os estoy refiriendo al máster presencial o también al aula a los dos igual tú eliges máster economía con especialidad clave política o máster economía con especialidad en nueva economía con blockchain en big data y economía colaborativa la diferencia probablemente reside en que máster de OMA online hay dos ediciones al año y después hay esta edición que tenemos entre OMA y UCM también aquí presencial el máster de economía de UFM para negocios y OMA sale cada seis meses y es online de acuerdo el máster de UFM de Madrid que es el open sum y el profesor es el 25% es presencial aquí en Madrid las especialidades las especialidades son online pero presenciales también del máster de UFM y el máster de OMA son los dos de los dos son online y presencial de acuerdo y el core el core es presencial aquí los profesores son exactamente los mismos en el de UFM Madrid o el de UFM OMA con la escuela de negocio y aquí es donde hay algún profesor distinto ¿vale? ¿por qué? porque hay profesores que están en las especialidades que están por ejemplo en Argentina o están y tal que se comparten pero los que son aquí especiales en el aula y son online en el aula eso no se puede el profesor en Washington no puede estar aquí entonces esa es la principal diferencia no es uno a uno en el sentido y tal pero bueno básicamente pero el pensum es el mismo la misma asignatura el 70% de los profesores son los mismos y solamente cambian algunos pocos profesores por ejemplo Eduardo Fernández decía pues da en la parte aquí de economía y instituciones por ejemplo da Eduardo Fernández o en políticas públicas da Eduardo Fernández y en el online pues da palo oído y da party claus ¿de acuerdo? pero el pensum es el mismo perfecto muchas gracias a ti no sé si hay alguna pregunta más online hay una pregunta alguna de nuestras comentadas online que sería el punto y como ya va a ser vale pues yo sobre una cosa que has pasado antes de largo sobre el tema del título que luego consigues al final ¿qué grado de validez tendría en lo que sería el mundo laboral? hay dos cosas por tanto el título que se adquiere por el máster de OMA con escuela de negocio es un título que en OMA que no es un título oficial en España y es un título de la escuela de negocio de la Universidad de México que es un título oficial en Guatemala reconocido en toda América de hecho en la UFM muchísimos alumnos nuestros estudian en Estados Unidos en buenas universidades en MIT en New York University en Stanford etcétera con nuestros títulos o sea que son títulos muy reconocidos en mercado y luego el título que se obtiene si haces el máster presencial en UFM Madrid en Madrid ese título es también oficial en Guatemala pero al ser un centro reconocido en España por la Comunidad de Madrid ese título puede ser reconocido con equivalencia de un periodo de digamos un periodo de 2, 3, 4 meses que el ministerio tiene una equivalencia de un título de máster oficial en España es decir el título te da una equivalencia diciendo ese señor que estudia el máster en el centro marroquín tiene equivalencia de un máster oficial y tiene apertura como un título de máster para todo el mercado español y europeo no se lo estoy explicando no es que tenemos un título oficial español si el ministerio te va a dar una equivalencia al título a un título oficial español y te vale como un título oficial en España te explico eso sería a términos laborales bueno la verdad que el que suele ser nuestro máster suele ser una persona que ya o sea hay diferentes digamos alumnos de nuestro máster hay alumnos jóvenes y alumnos el centro de arturo más mayores más serios vale arturo es un ejecutivo es una persona que tiene muchísima empresa empresarial pero quiso hacer temas para profundizar en teoría económica él no puede explicar mejor que yo pero él no ha buscado un trabajo él buscaba profundizar en conocimientos económicos puede ser doctorado después o porque le guste y hay otros alumnos que buscan pues entrar en un instituto en pública o que buscan entrar en una universidad el título o sea el máster también sigue mucho para dar clases después y para poder estudiar entonces bueno hay unos nuestros que ahora antes de la universidad enfocado a voy a hacer un máster para conseguir un trabajo en la banca por ejemplo pues hombre si vas a hacer un máster para ser inclusiva en la banca vamos a hablar en la de la de la de la economía Pero no se me esté tirando, no sé si qué es lo que usted habla. Una cosa, yo hice el MBA del Instituto de Empresa en 1996, mismo valor. No era un título oficial. Y por supuesto que valía laboralmente. Esa es la cuestión. Que no me servía para una licitación o para una oposición. Pero laboralmente, como tú decías, es el valor de la institución más que del título. No obstante, el título de la Universidad de Psicomoterapia en Madrid sí que puede ser equivalente a la institución en España. Y por tanto, debe ser para la oposición y debe ser para lo que quieras. Y respecto a los temas del trabajo de CineMaster, ¿son temas abiertos o los proponéis vosotros? No, no. Siempre más que el estudiante, de hecho, lo que vamos pidiendo o impulsando es que el alumno conforme avance el máster vaya pensando en que quiera desarrollar el trabajo de CineMaster. No se trata ni mucho menos de empezar al principio del máster, obviamente, porque no se tiene conocimiento. Pero, bueno, aquellos aspectos que uno va viendo y que más le llama la atención, se trata de profundizar en ellos en un trabajo de 30 o 40 páginas, que tenga una calidad, podemos decir, que aspire a ser un paper publicable. Hombre, quizás no es un journal todo ni mucho menos, pero que sí, un journal que cumpla requisitos básicos de estándares científicos y, por tanto, que sea un paper de calidad. ¿Alguna pregunta más por aquí o entre el público que está online? Por favor, repetimos, insistimos. Si tenéis cualquier duda o pregunta o queréis intervenir, no dudéis en hacerlo en ningún momento. Podéis preguntar, ya sea por la biocámara o por vuestro fotrófono o por el chat. Podéis ir por el chat a la pregunta, si hay un problema, aquí la leemos. Exacto. El chat es muy facilito de abrir. Tenéis aquí este botón. No sé si se ilumina un poco. Bueno, pues, bueno, sí, aquí abajo y podéis hablar por ahí en cualquier momento. Pero como veo que no hay más preguntas, voy a seguir yo preguntando. Y quería que, bueno, como entramos ahora a hablar de las especialidades, nos comentaras un poquito, Gonzalo, o Rayo, más en profundidad, cuáles se pensan, cómo se dividen, cómo... Vale, pues, el... ¿yo introdujo y el daño que es comúnmente a la clase o...? No, bueno, o sea, ya te he explicado un poco el contenido de las asignaturas. Tenemos una parte core que usan todos los estudiantes del máster. Y luego han de escoger una de ambas de las dos especialidades que tenemos. Son las especialidades más de economía política, más de teoría pura para entender, pues, el funcionamiento de la economía. Ahí tenemos, pues, asignaturas de entorno económico, es decir, los determinantes del crecimiento económico, la especialización regional. Tenemos la historia del pensamiento económico, la revisión de las teorías de otros económicos en el pasado a la luz de las nuevas teorías. Análisis económico y socialismo, donde, como comentaba antes, Arturo, pues, estudiamos el funcionamiento y el mal funcionamiento del sistema económico-socialista. La teoría del Estado, que le imparte los bastos y donde se intenta ver, pues, las especificaciones históricas que ha habido para la existencia del Estado y las funciones económicas que desempeña. Y la asignatura de comercio internacional y globalización, donde vemos, pues, como decía, el funcionamiento de la globalización. Y luego tenemos una especialidad de nueva economía, Big Data, Blockchain y Economía Colaborativa, donde, bueno, pues, por un lado, estudiamos algo de Big Data, qué es, qué potencial tiene, cómo funciona, cómo afecta a la teoría económica. Y también vemos algo de análisis y tratamiento de datos, donde profundizamos en cómo, pues, creo que el nombre es muy descriptivo, ¿no? En cómo, de un conjunto de datos muy amplio, pues, extraer información útil y cómo modificarla para, pues, eso, tanto estadísticamente como gráficamente, trabajarla, ¿no? Bueno, introducción al blockchain, qué es el blockchain, qué es la cadena de bloques y qué utilidad económica puede tener, pero explicar desde un punto de vista técnico, porque eso será la base para, posteriormente, analizar económicamente las criptodivisas. Si la cadena del blockchain es completamente tener las criptodivisas o las monedas digitales y de ahí, pues, haremos un análisis más o menos exhaustivo desde un punto de vista ya más económico de ellas, especialmente de Bitcoin. Y, por último, economía colaborativa, es decir, cómo cambia la coordinación económica, el hecho de que los procesos de transacción, de poder usar bienes que normalmente están aparcados, por entenderlos, que están sin uso, pues, al funcionar por una información asimétrica, tanto por el lado del propietario del bien como por el lado del usuario, cómo eso modifica toda la organización económica y mejora también la utilización de los recursos y de la economía. Entonces, así para resumir y para que no les quepa ninguna duda, tendríamos un CORE que es común, ¿no?, la primera parte, que sería común a todos los matriculados, y luego podrían escoger cualquiera de las especialidades, que sería ya hacia el final del máster, ¿no?, porque me ayudaría en las asignaturas del CORE para luego acabar derivando en estas dos nuevas especialidades. Hay un matiz, y es que la gestura de políticas públicas del CORE se ha después de haber visto todo. Es decir, es donde todavía queda para el final. Entonces, se ve el CORE, se ve la especialidad, y luego al final políticas públicas, porque es el ejemplo que engloba todo el máster en conjunto. Por otro lado, la especialidad se abre si hay mínimo 10 alumnos en cada de ellas, es decir, si en esta hay 14, si hay 4, no se abre las especialidades. Tiene que haber mínimo 10 para poder abrir la otra. O sea, aquí hay 15 y aquí hay 3, pues te puedo saber. Sería un poco. Pero bueno, esa es un poquito la cuestión. Y el alumno, bueno, si se abre las dos, ¿el alumno tiene más peso a todos los contenidos, o solo a la dos especialidades? A la dos especialidades. Estamos estudiando cerca de las dos especialidades, que dura un poco más el máster, y dado que estas especialidades se les hagan cada 6 meses, puesto que el máster cada 6 meses arranca, pues ya arranca el abril, ya arranca el octubre, pues estamos teniendo la posibilidad de que el estudiante que quiera estudiar las dos cosas, pague algo más y tenga la especialidad. ¿De acuerdo? Estamos estudiándolo y lo decidiremos en 10 días. O sea, es que no lo hemos cerrado. Algún día va a ser por consejo, y que estamos dando la vuelta. Probablemente salga. Haga la posibilidad de que hagas una especialidad el año entero, el máster, y luego hay que hacer una especialidad. A ningún problema, hagas un extra y haces otra especialidad. Siempre que se abre. Siempre que se abre. Siempre que se abre. Es verdad que si a lo mejor, imaginemos que por lo que sea, una no se abre, salga de inseguro porque es la que siempre, es la que se ha hecho siempre, y estás nueva. Entonces la demanda que puede siempre es si con ella está incluida. Tiene otro salga de inseguro o esta. Si imaginemos que para esta edición hay 4 para esta, entonces hace que esta y luego tiene que hacerse igualmente. Cuando haya otros pies, nos sumamos todos y sacamos una de 14. O sea que es esa posibilidad. Lo normal es que son las 2, que haya 20 alumnos y que ella está 1. O sea, sería lo normal. ¿Por favor? No sé si hay alguna pregunta online. Yo insisto un poquito, por si hay curiosos por ahí. Y si no, bueno, algo que aún no hemos hablado mucho es el perfil de los alumnos a los que va a dirigir este máster. ¿Cuántos preparados tiene que ver ninguno sabiendo economía o cualquier persona que nada tenga que ver con la economía o no la haya estudiado previamente puede venir, se va a integrar, va a tener alguna dificultad? Creo que es algo muy interesante para las personas que lo están escuchando. Bueno, si os parece contexto y luego que Arturo complemente con su propia excedencia. El máster se puede cursar sin conocimiento exterior y sin economía. Pero, como he dicho, queremos llegar muy lejos. Y eso implica un ritmo bastante veloz. Por tanto, lo que sí pedimos es dedicación. Es que el alumno no venga solo a escuchar las clases y a que interiorice algo a partir de las videoconferencias. No. Necesitamos alumnos que trabajen, que atiendan regularmente a las clases. No hace falta a todas. Que justamente la flexibilidad que nos otorga la online es para eso, para que no sea necesaria acudir a todas. Pero sí que tenga una pauta de visionado de las clases continuas. No vale esto de acumular cinco o seis clases, estar un par de semanas sin trabajar y luego darse el atracón final. Porque no se interiorizan los conceptos y como avanzamos muy rápido, lo nuevo se procede sobre lo antiguo y, por tanto, la continuidad es fundamental. Y luego también que se hagan las lecturas y luego también que se tenga un cierto espacio para reflexionar, para ver cómo encajan las piezas de todo lo que se va viendo. De hecho, en relación a esto, cuando decías cómo es posible que quepa un máster en un grado o un grado en un máster, las clases son muy intensas. Esa es la realidad. No es clase de universidad que llega, se entra profesor, cómo íbamos. No, no, no. Desde el minuto uno empieza la clase. Se exige, además, la intervención del alumno. El alumno tiene que llevar las lecturas preparadas. Hay lecturas voluntarias, lecturas obligatorias. Para las voluntarias haría falta otro año, máster, prácticamente. Pero si llevas de una forma rigurosa y regular las obligatorias, sale. Si no has podido hacer una clase, yo personalmente ese mismo fin de semana la he estado oyendo y ha sido un resumen que hay que mandar para que contabilice la asistencia. Y llevando ese ritmo se puede llevar. Luego, en relación a si hacía falta ser economista, no, yo lo era, no tenía problema, pero bueno, me vino muy bien partir de cero. Yo creo que perfectamente puede venir alguien que nunca ha tenido contacto con la economía. Juan Ramón, pero sobre todo el profesor Landoni, lo coge de la mano desde el principio y le explica exactamente los principios con el ejemplo del mercado, ¿verdad? De cómo compramos discos de los Beatles en un mercado. Entendemos perfectamente el principio de la economía. O sea, que realmente es factible. Yo lo siento, pero creo que no hemos respondido a la pregunta de Noem. O sea, usted va a comentar momentáneamente algo más que usted ha dicho, que es que cuando Juan Ramón dice, o Arturo dice, no se pueden dejar las clases para ver porque no llegamos después. La cosa es, si ustedes dejan una semana, o 10 días, o 20 días, o 3 semanas sin ver clases para verlas grabadas, cuando quieran ver, van a tener tiempo para verlas y seguir en el máster. Quedan atrás. Y abandonan el máster. De hecho, ni para decidirnos. O sea, van a abandonar el máster. Eso es por una parte. Y por otra parte, cuando dicen todo esto, algunos están pensando, yo no puedo hacer el máster porque esto es muy duro y muy fuerte. Sí, es duro, es necesitar mucho. O sea, para aprender aquí es necesitar mucho, pero se puede hacer perfectamente. Arturo es empresario, es ejecutivo, tiene familia, tiene mujer, tiene vida familiar, tiene vida empresarial y estudiaba. O sea, entonces, si se puede dedicar al máster en torno a 15 horas a la semana, incluyendo las clases, por ejemplo. Es decir, eso significa 6 horas de clase más 8 estudios, 9 estudios, aproximadamente. Es dos tardes más o un día estudiando entero. O sea, mejor de forma secuencial que un día atracón, ¿no? Pero que se puede perfectamente compatibilizar trabajo, familia, con estudiar este máster. Aquello es verdad que no tenga ninguna carga familiar, no tenga ningún trabajo. Y esté indicado 100% de máster y se lean todas las lecturas voluntarias, pues cuando cada vez haga el doctorado sí o sí, y luego yo le pido fichar para que le acaso. Es decir, van a aprender muchísimo más todavía. O sea, el máster no se va a necesitar lo que se aprende a nivel, a lo que se lo ha exigido para cada un día, sino que se va a aprender aún más todavía, porque hay un montón de material voluntario para poder profundizar. ¿Qué tipo de luz tenemos? Tenemos uno de todo tipo y de todas las edades. Si tenemos gente joven, como ustedes que están aquí en esta aula, por ejemplo, tenemos gente de 35 a 25 años, o tenemos gente que hizo mayor. Incluso un señor en la segunda edición, de 70 años, que hizo el máster online. O sea, y el hombre, pues, está desarmado. Fue bastante complejo al principio, pero claro, un señor mayor, que no sabía cómo encender la plataforma online. Le guiábamos paso a paso de cómo ir a abrir la clase, etcétera. O sea, eso cuenta nada. En cuanto a perfiles, pues ha habido gente más científica, además de ciencias, digamos, exactas, o ciencias biológicas también. Ha habido gente de medicina, gente de farmacia, ha habido gente de biología. Ha habido, matemáticos creo que también ha habido algunos. Ha habido arquitectos, ha habido ingenieros. Y luego, gente que incluso estudió economía. Y que había estudiado economía, o ha estudiado empresariales, por ejemplo. Y después ha habido empresarios, o sea, técnicos, empresarios. La verdad que es un algo muy, muy extenso y muy diverso. No sé si José Augusto Domínguez, que ha sido el coordinador del máster de hace muchos años, que conoce incluso mejor que yo, porque yo, la verdad, voy a ser educativo y quiero ir a clase en el... Bueno, ahorita compréis en el máster de economía urbana. Pero no doy clase y estoy dedicando íntegramente todo mi tiempo a crear proyectos educativos. Y a crecer, yo me crezco, yo me crezco, pero no sé si José Augusto Domínguez, que no sé a perfección de estos alumnos, me puede decir un poquito mejor sobre los perfiles. Sí, yo no sé. Hola, Gonzalo. Buenas tardes a todos. Y a todos los asistentes, a los interesados en el programa, que está en el máster de la economía. No sé. No sé si les puse a nombrar los perfiles como... Perdona, perdona, debe estar conmigo de conexión, porque no te escuchamos correctamente. Sí. Entonces, a ver. Hola. Hola, creo que es... ¿Paul? ¿Paul? ¿Quién es? Sí, porque no tiene el micrófono desactivado. ¿Paul Yucra? ¿Paul? Ahora ya está el micrófono. No sé si nos quería decir algo o si tenía el micrófono... Sí, te va preguntando, pero lo sabía fatal. ¿A mí me dice? A ver, me intenta la ver. ¿Hola? Juan Sebastián, ¿puedes saber tu micrófono para ver que yo no hable nada más que ella? A ver, inténtalo ahora otra vez. ¿Paul? Bueno, aprovecho que esta es esta incidencia de incidente para comentarles que en el máster, antes de empezar el máster se comproban todos los ordenadores, todas las conexiones, se da soporte para que la consiste correctamente y luego antes de la clase se revisa que todos los audios estén correctos y hay un soporte técnico en el caso de un problema que se soluciona antes de empezar. Entonces, no sé ahora si puedes entrar a hablar. Es muy importante conectarse con una buena conexión online, es decir, con wifi, wifi, de ancho de botón, o mejor todavía cable. Insistimos en que el cable es la mejor manera, la más segura, la que seguro que no rompe... Sí, porque aquellos que ya han contratado, por ejemplo, de 100 megas, el wifi o el wifi, como son en España, a lo mejor tiene 15 megas nada más. Es suficiente, pero no solo es el cual se pierde de ancho de banda y se dificulta. Bueno, porque desde OMA sí que ponemos todos nuestros empeños en las instalaciones aquí, pero no podemos controlar cómo os va la conexión desde allí, eso es algo que tenéis que intentar poner en otra parte. Con teléfono móvil, quitando el vídeo, llega perfectamente. O sea, yo he seguido clases con los auriculares y el teléfono móvil. Bueno, exacto. Mientras Paul intenta volver a conectarse y hacernos su pregunta, tenemos una pregunta de Bernardo Ferrero. Bueno, a las buenas tardes. Muchas gracias a todos por las aclaraciones. Tenía dos preguntas. En que se distingue la asignatura de macroeconomía de la que se empalten las universidades mainstream. Se hace uso también del libro clásico de Sino Pondum and Bain, que las distintas escuelas de pensamiento macroeconómico, o se toma como punto de partida un libro estrictamente austríaco, que es, por ejemplo, en el de Roger Garz y dos, que acceso tiene el alumno al profesor. Muchas gracias. A ver, hombre, es diferente de la asignatura que se imparte en las universidades en todo. Yo también imparto en el IA University, imparto la asignatura clásica de macroeconomía, con el modelo ISLM, ADS, AS, y aquí no impartimos nada de eso. No explicamos macroeconomía, básicamente, explicamos macroaustríaca, pero eso sí, macroaustríaca pasada por un entendimiento profundo de las finanzas. Es decir, es una especie de macro financiero austríaca. No hay un manual de referencia de la asignatura porque son visiones encajadas a partir de papers y de artículos muy distintos, pero creo que proporciona una visión mucho más realista y, de nuevo, mucho más profunda que el modelo austríaco convencional, por ejemplo, el de Garrison o el de Huerta de Soto, que, estando bien, son modelos, a mi sentido, especialmente simplificados en la visión, por ejemplo, de los tipos de interés, como un único tipo de interés de equilibrio en el mercado, sin tener en cuenta la diversidad de tipos de interés de la curva de rendimientos, sin analizar las fluctuaciones del balance de los agentes económicos, pues, tanto cuando aumentan su apalancamiento, cuando deterioran su fiscal y quede su activo fijo, etcétera, ¿no? Entonces, es una asignatura bastante distinta, es radicalmente distinta a la de cualquier asignatura de macroeconomía de cualquier grado y también bastante distinta de lo que se esperaría de una asignatura de macroeconomía austríaca convencional. Tan es así que, fijaos que en la especialidad de economía política hay una asignatura que se llama Escuela Austríaca Macroeconomía, porque ahí es donde se enseña, donde se imparte el famoso modelo de Garrison dentro de la tradición ortodoxamente austríaca. No usamos el libro de Snowden and Bain. Yo lo uso, por ejemplo, en la universidad como fuente de trabajos complementarios. Aquí no, porque en historia del pensamiento económico, que sería donde quizá tendría más cabida, nos centramos sobre todo en historia del pensamiento económico, o digamos mucha parte, hasta finales del siglo XIX, y luego nos centramos en analizar dos escuelas más modernas de pensamiento económico, que podríamos seguir con el libro de Snowden and Bain, pero se puede referenciar perfectamente. Es, tiene sanismo y el monetarismo, y las que entrenamos con bastante detalle y las criticamos con bastante detalle. ¿Qué acceso tiene el alumno al profesor? Bueno, pues tiene un acceso en el aula directo y luego tiene acceso a través del correo electrónico para plantearle dudas. Entonces, siempre recordamos que las dudas es mejor plantearlas en clase, tanto por deferencia hacia el profesor, porque claro, si se le bombardea con 50 mails, pues puede acabar saturado, como también por deferencia hacia el resto de compañeros, ¿no? Porque una duda que puede tener un alumno seguro que enriquece la clase y seguro que enriquece la discusión, y por tanto es mejor plantearla en público que en privado. Pero aún así sí que puede haber cuestiones más personales, pues no sé si está realizando el alumno un determinado trabajo que solo interesa, evidentemente, al alumno, o incluso en el desarrollo del trabajo de fin de máster, que tiene que tener una línea directa alumno y profesor. Bueno, doctora Díaz, no sé, tuve igual tu experiencia también con el profesorado. Bueno, justo quería acabar, por lo menos, con esto, porque ha pasado por alto el tema del profesorado, y es que la cuestión es que, creedme, es extraordinario. O sea, el nivel que tenemos nosotros con Contramón, el profesor Landoni, el profesor Bastos, Ravier, de verdad, es increíble. Esto justifica más que de sobra el hecho de que sea online, el acceso a este tipo de profesores. Además, para mí personalmente, me llamó mucho la atención los profesores latinoamericanos. ¿Qué nivel? O sea, es una cosa, una expresividad, una capacidad de comunicación impresionante. O sea, que realmente, ahí nos ha puesto. El profesor Rodríguez Brown, por supuesto. O sea, yo, con lo que me quedo, más poco, como número uno, es el nivel de profesores que tenemos. Nada que ver con lo que yo tuve en la carrera. Es otra cosa, es otra forma de verlo. Bueno, porque sí que creo que aquel que le guste un poco estas corrientes, más corrientes a la economía, de lo que hablamos, de la public show, de la escuela austríaca, estas familias así grandes que se conocen un poco más como los liberales, pues es un programa único en el mundo, precisamente porque a través de este formato nos permite coger a muchos profesores que son únicos pero están solos en una universidad al margen, juntarlos todos en el mismo programa y que el alumno pueda disfrutar de todos a la vez. No es algo que pase en muchos programas por no decir en ninguno, ¿no? Bueno, ahí están los profesores puestos. La única es claustro. Dí, profesores y conferencias. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Daniel Akai es conferenciante, no es profesor. Y Pete Boesky que está aquí, o Larry White, que le dio sus libros una vez, son conferenciantes, no son profesores, están aquí, ¿no? Entonces, pero sí, por ejemplo, Juan Ramón, Eduardo Fernández, Rodríguez Brown, Javier, Astor, Landoni, o sea, aquí es una vez. Y la verdad, que tengo que mirarlo, pero creo que ahí el 90% de autores académicos con una cantidad de aplicaciones, o sea, el, digamos, el core del profesorado que tenemos es de una calidad, pues, demostrada. O sea, no solamente que ya han ido dando clases, sino además ya han ido investigando y con hacer en profundidad las teorías que diseñen. Y bueno, ya también para ir, concluyendo un poquito lo que es la parte de la informativa, al margen de las preguntas que puedan seguir surgiendo y que, insisto, podéis realizar en cualquier momento. Bueno, el máster dura unos 12 meses de clases. Y a mí me gustaría, Arturo, que ya que... ¿En octubre o ahora y acaba en julio? Un curso académico. Un curso académico. Exacto. Y ya que tenemos aquí a un antiguo alumno, pues, no sé, que nos contara un poquito su experiencia. ¿Cómo te viste al final del máster? ¿Crees que es una experiencia que merece la pena? A mí sí, desde luego. Y yo creo que cualquiera que interese a la economía le va a interesar. En cuanto a experiencia, quizás podría preocupar lo que hemos estado hablando de carga de trabajo, de exigencia, etc. Si no hubiera tenido esa exigencia, no me habría gustado que no hubiera ese nivel de exigencia. Para haceros una idea, fue un año donde abandoné mis lecturas no económicas, eso sí, novela, filosofía, lo que fuera, quedaron relegadas y solo escribí leyendo esto. Eso sí lo exige. Se exige que cuando tengas un hueco de tiempo libre, en vez de perder el tiempo con cualquier cosa, cojas la nota, el paper o el libro y lo leas. Y sí exige que el fin de semana dedicar un rato a desarrollar un trabajo, revisar algo, etc. La experiencia de mí me encantó. Además, realmente, eso no se ha mencionado, pero la comunicación o la intervención en clase es muy cómoda, es muy fácil. No solamente a través de chat, sino que se habla. Y realmente había ocasiones que había discusiones muy interesantes con gente. Mis compañeros eran españoles, había un chico que estaba en China, había gente en Guatemala, en Argentina. O sea, estábamos haciendo una clase totalmente global en todas partes del mundo. Estábamos discutiendo cada uno con nuestros problemas nacionales de economía. Había un venezolano que nos contaba su experiencia del día a día, de lo que había. O sea, cuando alguien mencionaba qué pasa cuando se limitan los precios, pues enseguida, enseguida explicaba qué pasa cuando se limitan los precios. Porque es que lo veía todos los días. O sea, que realmente fue muy, muy enriquecedor, muy intenso y muy bonito. A mí, personalmente, valió la pena completamente. Muy bien, muchas gracias, Arturo. Y tenemos una pregunta online de... Creo que al final no fuimos capaces de conectar por micro, pero nos la explica aquí en el chat. Nos pregunta, ¿en qué se distingue la escuela de Chicago, básicamente, de Robert Lucas de la escuela austríaca? Porque yo estudio economía y, pues, tanto Robert Lucas o Leana Rappin, también se llega a la conclusión de que las políticas económicas no tienen efecto en la economía real. Bueno, yo es que discrepo de la conclusión. Es decir, la escuela austríaca no dice que las políticas económicas no tengan efecto en la economía real. Dice que todo lo contrario. Las políticas económicas, más en particular la política monetaria, tienen un efecto muy potente, distorsionablemente potente, pero un efecto muy potente sobre la actividad económica real. Desde la teoría del futuro económico austríaca, lo que intenta explicar es cómo la estructura productiva, en respuesta a una distorsión en la coordinación entre ahorradores e inversores, en gran medida dirigida, aunque no solo por la política monetaria expansiva del Banco Central, termina generando primero un boom expansivo, es decir, una sobreinversión en estadios o en, bueno, digamos, en sectores muy capital intensivos y a través también de mucho apalancamiento financiero por parte de los agentes económicos y cómo ese proceso de sobreendeudamiento y hiperapalancamiento conduce inevitablemente a un escenario de contracción deflacionaria. Y eso no es que no tenga efectos. El ciclo económico existe, ¿no? De hecho, Lucas llegó a pensar que el ciclo económico se había extinguido, se había acabado, y eso es totalmente contrario a la idea central de la teoría austríaca del ciclo económico. Lo cual no significa que Lucas no tenga aportaciones válidas y que la microfundamentación de la macroeconomía, por ejemplo, no sea algo esencial, que la escuela austríaca también destaca y también aplica, o que la idea de las expectativas racionales como, bueno, anticipación de la política económica y de los aspectos de la política económica no modifica el comportamiento de los agentes y eso lleve a la necesidad de replantear cómo los modelos económicos explican, digamos, el comportamiento de agentes que entienden el funcionamiento de esos modelos económicos. Pero lo central de la escuela austríaca, desde luego, no está en la nueva escuela clásica de Lucas. Muchas gracias, Juan Ramón. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, quería hacer una pregunta un poco tonta, pero sobre todo viendo al profesorado y tal. Pero ¿hasta qué punto, teniendo en cuenta que uno no puede hacer todos los másteres que uno quiera, es lo que tiene que decir? ¿Hasta qué punto hay un valor añadido en estudiar este máster y no en estudiar los contenidos del máster independientemente por los libros en los que se basa? Bueno, yo creo que casi quien nos puede poner esa altura. Primero que parte de este material no está en formato libro y por tanto no lo puedes encontrar de forma estructurada en ningún libro. Y luego creo que la visión conjunta del máster y la visión integrada del máster no te la va a dar ningún libro en solitario e integrar muchos libros muy distintos es algo tremendamente complicado. Para que te damos una idea, nuestros productos, no solamente el máster de Valdeinvesting, por ejemplo, son productos únicos porque los profesores han enseñado un producto del cual no es astronomía, economía y diez cinturas más, hay un libro manual en cada uno de los clientes, ¿no? Y se acabó. Esos otros másteres lo pueden hacer. En este máster no. En este máster te vas a ahorrar muchos años de estudiar, muchos años de estudiar, por ejemplo, y además te la van a ver empaquetado en donde el profesor con su expertise va a decir para que estos temas se van a hacer estas lecturas concretas, que no es un libro concreto, sino es un tema o un paper concreto, que es este de aquí. Y para haber llegado a ese paper te han leído 40 más, 50 más. Entonces siempre hace un tiempo y se han leído una cantidad de cosas además y se han perdido el tiempo. Entonces al final nos damos ya un programa estructurado. O sea, no solamente es contenido, sino también es la estructura que te explicamos como aprende economía, te ayudamos a aprender economía de forma arreglada. Esa es un poquito la idea. Sí, de hecho, en el caso de la primera opción, quería tener un lado de las instituciones. Yo había leído a la opción humana, había leído a Hayes, pero llegó un momento que las cosas no estaban encajadas. Hay huecos, y de repente, aquí me ha mencionado algo. Realmente desde el principio, se nos dio todo muy estructurado, se nos cubrieron huecos que muchas veces se han orientado a ellas, obviamente, y no es un mismo verlo que alguien te ayuda a resolver dudas. Bueno, y yo añadiría que al fin y al cabo tú te pones a leer y a todos los que estamos interesados en estos temas es lo que acabamos haciendo, pero siempre hay un poco enriquecedor esa relación entre discípulo y maestro. Si tú admiras a los profesores que tenemos, al plantel que hay, pues poder dar alguna de las asignaturas de economía con Juan Ramón Rayo no es lo mismo que leerlo tú solo en tu paper. O dar teoría del Estado con Bastos, nada va a tener que ver con leerte el libro de cualquiera de los autores que Bastos te va a poder transmitir. Los tienes a ellos, tienes a los grandes maestros, a los que ya le han leído todo, y te van a ofrecer ese proceso de años y años de aprendizaje condensado, ya deshilado y perfectamente ajustado y programado para vosotros. Y con unos apuntes hechos a medida y con un trabajo de resolución y con jugar muchísima investigación que es laboriosísimo y que uno mismo si tuviera que hacerlo le daría cada asignatura años de su vida. Sería imposible condensarlo en dos o tres meses que duga un asignaturo. Bien, pues tenemos otra pregunta por el chat. Nos habla Jairo Pérez. Buenas tardes, Jairo. Con un día de saludos desde Ecuador. Me interesa saber si es necesario tener conocimientos de inglés o otro idioma o el máster es dirigido 100% en castellano. Muchas gracias por su atención. A ver, esto es lo que siempre decimos. Aprender economía sin saber inglés es un poco complicado. Ahora, en el máster hemos hecho un esfuerzo grande en tratar de que todas las lecturas básicas estén en castellano. De modo que, en principio, aún sin saber inglés, las lecturas obligatorias estén en castellano. Por tanto, un alumno sin saber inglés puede usar el máster, pero sí que a poco queréis profundizar en economía, queréis que aprender inglés. Yo quiero matizar eso. O sea, el máster se puede hacer todo en castellano. Las clases son en castellano, los procesos en castellano. Hay unas conferencias en inglés, tipo el que, por ejemplo, en inglés, la de guay en inglés, tomando de cinco conferencias de 300 clases. O sea, que no estamos hablando de una parte importante. Entonces, el máster completo, tanto los profesores como el material obligatorio para estudiar la propiedad de base, ¿sabes qué hace ya? José Juan Ramón dice, aquellos que quieran profundizar mucho más, hay autores que no están traducidos. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Hay muchos autores, si quieres profundizar mucho, 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 vas a leer o lo lees en inglés o no lo vas a poder leer. ¿De acuerdo? Lo cual lo quita que el máster no se pueda hacer sin saber inglés. Muchos alumnos lo hacen sin saber inglés. Eso, que queda claro. Bueno, tampoco parezca que... Yo hablo del perfil de alumno que quiera profundizar en economía. Es que necesita, o aunque no quiera ser académico, tampoco que quiera ir más allá de los papers y las explicaciones que vamos a dar en este máster, porque este máster no es el punto final de llegada a ningún sitio. Creo que es el punto de inicio para seguir comprendiendo la economía e investigando, aunque sean temas muy específicos por cuenta de cada cual y a poco que se quiera ir más allá de este máster se necesita saber inglés. Pero obviamente todo el contenido del máster se puede aprender sin saber inglés. Sí, bueno, pero este máster es cualquiera de la economía, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. Lo que sucede, Ramón, básicamente, es que hoy en día el inglés es esencial. O sea, si queremos avanzar en cualquier disciplina y utilizar en ella, el inglés es algo básico. Entonces, yo aprendí inglés tarde, yo aprendí inglés con 23 años, me costó muchísimo esfuerzo, yo hoy le he estudiado inglés, y bueno, todo aquel que quiera hacer el máster si sabe inglés, no hay ningún problema, pero nosotros aprendamos que aparte, estudia inglés, para poder avanzar a nivel personal en muchas cosas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, aquí o entre el público asistente online. Nada más. Bueno, pues, entonces hasta aquí, sobre todo daros las gracias a los que nos estáis bienvenidas aquí, a los que nos estáis en conectados y a estar aquí con nosotros casi dos horas de visión informativa. Esperamos que se os haya hecho como mínimo entretenido y una información útil. Y por supuesto, OMA, que da vuestro servicio para todos, estamos, bueno, abiertos día a día para que, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta o aún después de esta sesión os queda algún tipo de curiosidad que resolver, pues siempre estamos disponibles para vosotros, es nuestro trabajo y esperamos que os animéis, por supuesto, a participar con nosotros en nuestro máster, a ser nuestros futuros alumnos y que eso, que muchas gracias a todos, muchas gracias a Juan Ramón, a Arturo y a Gonzalo por acompañarnos. Gracias a ti, Noemí, gracias a Arturo por venir, gracias a Juan Ramón, gracias a Juan Sebastián y gracias a todos ustedes, todos los que están aquí en el aula como los que están online, por si estáis informativas, o más convenciones de mí, está a vuestra disposición o que la UPM y cualquier pregunta que tengáis son dejes que preguntarnos por email o llamar por teléfono, así que os animamos a entrar en nuestra comunidad, no del anillo, pero sí de todas las cosas que les encanta la economía y la finanza, la inversión y que ojalá pues las tengamos aquí en unos pocos días. Gracias a todos.